Música Bueno, hoy día nuestra comuna, sobre todo las mujeres y sus familias se visten de fiesta, tenemos la inauguración de la Defensoría de la Mujer y sus Familias, a través de Espacio Mujer, que es el proyecto de nuestra alcaldesa Isabel Valenzuela, quien va a poder otorgar la ayuda y representación judicial a todas las mujeres y sus familias, de manera de poder atender distintas materias en el ámbito del derecho de familia, en el ámbito penal, materias civiles, pensiones de alimentos, cuidados personales, materias de policía local. Y la idea de esto es que la mujer cuando entra a Espacio Mujer, se quede en Espacio Mujer, logre tener una atención integral, no solo de las abogadas y abogados que conforman la Defensoría de la Mujer, sino también a través de la atención con psicólogos, asistentes sociales, que permitan tener realmente una ayuda como la que ellas requieren hoy día. Y por sobre todas las cosas, con esto lo que queremos es evitar la revictimización secundaria, que muchas veces pasa a las mujeres contar el relato tantas veces. Entonces, hoy día, la Defensoría de la Mujer y sus familias de Espacio Mujer, viene a otorgar una atención integral a todas las mujeres de nuestra comuna. De hecho, nuestra alcaldesa inaugura el día de hoy, ¿cierto?, la Defensoría de la Mujer, precisamente pensando en el Día de la Mujer que mañana conmemoramos. El mensaje a las mujeres es decir que tenemos que empoderarnos, tienen que confiar, desde Espacio Mujer vamos a entregar una atención integral, de manera de que se sientan apoyadas, fortalecidas, y además podamos generar la autonomía económica que muchas de ellas también buscan, en tantas partes, pero aquí la van a poder encontrar. Bueno, efectivamente, hoy día estamos lanzando nuestra primera Defensoría Comunal, y primera porque además es la primera a nivel nacional, entonces hoy día lanzamos este programa, donde también era un compromiso que nosotros teníamos, y además con el tiempo de llevar el Espacio Mujer, nos hemos visto que en realidad tenemos que ir sumándole distintos programas o distintas instancias para acompañar a nuestras mujeres, a nuestras colinanas, en este empoderamiento, pero además en este proceso de creer en ellas y creerse el cuento, donde son quienes además llevan a la familia, y que hoy día necesitan este acompañamiento y este apapachamiento, digamos, que hoy día nosotros necesitamos hacerles para que podamos seguir avanzando en la vida, y ellas puedan seguir avanzando con todos los pasos que además hoy día corresponden. Bueno, no solamente de Carabineros de Chile, sino que además hoy día Seguridad Municipal, PDI, y hay muchas oficinas que hoy día han sido parte también desde la creación, y desde hoy día la formación y la formulación de este departamento que estamos realizando, porque además va muy de la mano con los protocolos comunales que nosotros queremos, en el caso de alguna vulneración de derechos, no solamente de las mujeres, sino que también de los integrantes de la familia, entonces ahí vamos a trabajar como red y la fortaleza va a ser de esa forma. Durante el día del 8 de marzo vamos a estar haciendo distintas actividades, donde también vamos a reconocer a mujeres pioneras, mujeres que además hoy día tuvieron un liderazgo aquí en Colina, donde también vamos a seguir trabajando en conjunto con ellas desde la fortaleza, desde hoy día entregarles las herramientas necesarias para que el crecimiento de nuestras mujeres, desde las nuevas generaciones hasta las generaciones que hoy día nos están dejando transmitir a las nuevas generaciones la fortaleza que tenemos que tener como mujeres. Y ese es el llamado, pero el llamado también a hacerlo desde manera inteligente, desde manera comunitaria, pensando que al lado de nosotros también vive otra persona, un vecino o vecina de la comuna, así que hoy día con la tranquilidad y con la fortaleza que nosotras podemos mostrar, así que estamos haciendo actividades bien de concientización para la conmemoración de este Día de la Mujer, porque no olvidemos el origen del día y eso es lo que nosotros hoy día tenemos que conmemorar.